El suboficial Roberto Osorio, imputado por producción de documentos no auténticos y estafa, prestó declaración ante el fiscal de delitos económicos. Esta información nos amplía Waldir Domínguez. Buenas tardes, Waldir. Buenas tardes, Cintia. Buenas tardes para la audiencia. Y es así, esta mañana, con una declaración indagatoria de aproximadamente 3 horas, el suboficial Roberto Osorio estuvo compareciendo ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, precisamente ante los fiscales del caso y principalmente Aldo Cantero. Y mencionabas al comienzo ya, Cintia, con respecto a los documentos no auténticos, hablamos nosotros con el fiscal Aldo Cantero con respecto a ese punto en específico y según él, el uniformado había dicho que no pueden hablar de documentos no auténticos, ya que las firmas que correspondían, que estaban por esos documentos, le correspondían efectivamente al uniformado. Vamos a escuchar con respecto a lo que mencionaba el fiscal de anticorrupción, Aldo Cantero, por un lado, precisamente por ese tema que ya mencionaste, y por otro lado, a quienes involucró nuevamente en esta declaración el suboficial Roberto Osorio. Y sí, que estaban en conocimiento su superior jerárquico y hasta el propio comandante de la Policía Nacional. Tenían pleno contacto, incluso hablaban de vínculos, de estrecha amistad entre Mendoza y el comandante de la Policía Nacional, así como también con los mismos que participaban posteriormente en reuniones, que trataban de aclarar las cosas, pero siempre esto se supo desde un comienzo, según lo que él dice, ¿verdad? ¿Y puede decir también agente de Petropar fiscal? No, él con relación a Petropar no omitió hablar al respecto, pero sí dijo que él no fue el que trató de parar esto, sino que fue su jefe, el señor Juan Mendoza, quien se fue a hablar y tratar de evitar que se denuncie o que supuestamente se escape a la luz pública estas irregularidades. También dio nombre, que no puedo decirlo, obviamente, de muchas personas que podrían también estar involucradas en este y otros hechos punibles. Muy bien, y con respecto a esto, el fiscal Aldo Cantero mencionaba que estos nombres, quien dio esta mañana el suboficial, en este caso, no solamente pertenece a la cúpula policial, sino que civiles también estarían implicados ante esta situación, mencionaba. Por otro lado, recordemos que en algún momento dado, el suboficial Osorio había mencionado que en la penitenciaría de Tacumbú había recibido amenazas de muerte. Se refirió también con respecto a ese punto el fiscal Cantero. Pidió la revisión de las medidas cautelares de prisión preventiva, lo que sí que se solicitó el traslado de la penitenciaría nacional de Tacumbú, ya que supuestamente había recibido amenazas de muerte ya en el penal. Lo que sí, vamos a evaluar los dictámenes que hay de la gente de la dirección del penal de Tacumbú, si realmente existieron esas amenazas de muerte y si realmente corresponde su traslado a otro reclusorio. Y también tengamos en cuenta que él está en el pabellón Esperanza, donde prácticamente no hay ningún tipo de delincuente privado de su libertad, por hechos punibles muy graves, sino que hay gente que está de alguna manera está siendo protegida ahí en ese pabellón por su seguridad. Según lo que mencionaba el fiscal Cantero, desde esta misma tarde ya van a estar empezando a trabajar precisamente por la declaración que hizo el suboficial Osorio en este caso. Nosotros quisimos conversar con él cuando iba saliendo desde la fiscalía y vamos a escuchar lo que mencionaba, por lo menos unos segundos ahí para la gente de prensa. Muy bien, ahí está entonces lo que mencionaba, en este caso no podemos escuchar, vamos a ir procesando las imágenes también para los próximos centros informativos aquí de Red Guaraní. Lo único que llegó a decir a la gente de prensa es que dio más nombres implicados de quienes serían más implicados en esta situación y pidió que hablemos con el fiscal del caso. Compañeres de audiencia.